Ella es Jacqueline Guifal, una centroamericana originaria de la costa norte de Honduras, específicamente de Tocoa, departamento de Colón. En la actualidad, la joven hondureña está arrasando en los medios de comunicación en Houston, Texas. La aceptación del público ha sido muy buena y ya tengo unos años. Primero comencé en radio y ahora, gracias a Dios, estoy en televisión y de verdad que es una experiencia muy bonita, única. La talentosa Catracha, con su carisma, ha logrado posicionarse entre las presentadoras más reconocidas y respetadas dentro de la comunidad latina en Houston. Así es, Elías, de verdad que mi experiencia ha sido muy buena. Tengo ahora, estoy trabajando en Mega TV para un programa que se llama Extremo TV. También estoy trabajando con César Augusto, es un placer trabajar con él. Pese a que su primera experiencia en televisión no fue la soñada, Jacqueline supo aprovechar nuevas oportunidades que la vida le presentó. Y es así como ahora se desenvuelve en uno de los programas radiales de mayor audiencia, al tiempo que funge, como una de las presentadoras de Extremo TV. Fui a un programa de televisión, el único programa que había ahí de Carlos Lara. Y fíjate que Carlos me puso a leer un papel, pero fue algo sin avisarme. Yo agarré el papel, yo me puse tan nerviosa, yo quería llorar y yo de televisión no quería saber nada después de eso. Pero acá fue casualidad, un ex compañero tiene una radio online, me invitó a ser parte del departamento de ventas. Pero a él le gustó mucho mi voz, le gustó cómo yo interactuaba con el micrófono. Y entonces así fue que empecé en una radio online. Empecé en la mañana con un show con mis compañeros, después tenía un show yo sola. Y después pues voy avanzando siempre sin olvidar de mi radio online que fue donde comencé. Desde Houston, Texas, Elías Díaz Aguilar, Noticiero Cercano.